Hay ciertos programas en los que tristemente lo hacen, aparentemente hizo. Ahora sí, Ninel con deseo fue con todo en contra del programa Chisme no Lie. Después de que Javier Seriani y Elizabeth Stein dieran a conocer que supuestamente la cantante tiene 50 años y no 45 como ella lo ha dicho, Ninel no se quedó de brazos cruzados. Hay programas, sobre todo algunos de internet, que dicen cosas totalmente fuera de la realidad. Como era de esperarse, tanto Elizabeth Stein como Javier Seriani empezaron a decir que Ninel condenó tenía ni cómo decir tantas cosas en su contra. Si ella estaba teniendo a una pareja a la que literalmente la está buscando el FBI, Mónica Noguera, Alejandra Guzmán, los ex-managers de Alejandra Guzmán, al igual que miles y miles de personas, entraron a los negocios de Larry Ramos y les quitó muchísimo dinero. Aún así, a la querida Bombón no le sigue importando y pasó un cumpleaños increíblemente lujoso en Las Vegas. ¿Tomen verdades, pequeñas verdades para hacer historias terribles? Ninel afirmó que programas como Chisme no Lie únicamente venden verdades a medias, que ellos dan este tipo de noticias aparentemente, con una actitud bastante fea, simple y sencillamente con el propósito de hacerle mal al artista. Como un deseo de ch***a, de destruir y de j***a. Asimismo, Ninel Conde compartió el documento oficial, el cual revela su verdadera edad. Ella mencionó que precisamente cuando hizo el registro en Estados Unidos, ellos se equivocaron. En el año de nacimiento, Ninel afirmó que pese a quien le pese, ella tiene 45. I'm 45, le pese a quien le pese, quisiera tener 40, pero tampoco así. Ninel también platicó que al parecer tiene una situación legal con una institución bancaria, pero que de ese tema no podía platicar tanto. Este mismo equipo ya tiene una situación, directamente con el programa Chisme no Lie. Al parecer ellos se emprenderán. Acciones legales en contra de ellos. Esta situación de estos programas de internet están muy en contacto, supuestamente, con el papá de mi hijo. Como lo hemos podido ver en varias ocasiones, Chisme no Lie ha tenido noticias exclusivas y entrevistas con la expareja de Ninel Conde, Giovanni Medina. Por esta razón, Ninel les aseguró que ellos tienen mucho contacto con Giovanni. Y de ahí sacan la información. Ninel dijo que su equipo legal era de los mejores en Estados Unidos. Que ya con ellos harán cosas bastante interesantes. Porque Chisme no Lie ha hecho declaraciones sumamente delicadas en su contra. Chisme no Lie te ataca mucho, Ninel. No sé por qué me ataca mucho, digo, no he podido darles... Directamente y sin ninguna censura, Ninel Conde dijo que Javier Seriani era muy amigo de Giovanni Medina. Por supuesto que ya en el programa, Javier Seriani lo negó rotundamente. Él mencionó que Giovanni de hecho se comunica con todos los periodistas de la industria. Incluso con uno de los más grandes amigos de Ninel Conde, el famosísimo conocido borrego. Todo lo que hemos dicho te hemos presentado pruebas, papeles. También de todas las... Debido a que Ninel Conde indirectamente dijo que emprenderá acciones legales en contra de Javier y Elisa. Ellos también dijeron que con mucho gusto pueden presentar todas las pruebas en su contra. Por si esto no fuera suficiente, Ninel Conde también lo señaló. De que ellos iniciaron vendiendo su cuerpo. Esto como que para tener dinero para empezar el programa. Y que ahora únicamente viven de patrocinios, menciones y a costa de otras personas. Vendieron su cuerpo para ganar dinero, pero después que se sienten en una silla a decir barbaridad y medio. Híjole, en este momento las cosas sí que se pusieron súper calientes. Pero Elisa le dijo a Ninel que al menos ella no tenía a una pareja. Que había metido a miles y miles de personas en un supuesto negocio y les había quitado millones y millones de dólares. Que al menos a su pareja no le estaba buscando el FBI por todo Estados Unidos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.